En rueda de prensa, el contendiente a la presidencia nacional del PAN, Ernesto Cordero, después de asegurar que junto a Juan Manuel Oliva, ya rebasaron las 22 mil firmas requeridas para poder competir por la dirigencia de su partido, señalaron que más del 60% de la militancia prefiere la renovación y no la reelección. La alternativa Cordero Oliva tiene 65% de la intención de voto dentro de la militancia del PAN y la alternativa que significa la reelección tiene únicamente el 34%. Eso nos motiva. El panista aseguró que el caso de Oceanografía no tendría por qué afectar el proceso que su partido está próximo a realizar. No veo que ni Oceanografía ni Banamex tengan nada que ver con el PAN. Se presentó en la administración pasada, disculpa que insista. No, me parece que la falsificación de facturas fue en el 2013 y 2014. En su visita proselitista por el Estado de Michoacán, junto al exgobernador de Guanajuato, el legislador con licencia Cordero Arroyo, responsabilizó a la actual administración priista de los problemas que enfrentan algunos municipios del Estado. Por su parte, y junto a los precandidatos y legisladores michoacanos, el dirigente estatal de Blanqueazul, Miguel Ángel Chávez Zavala, dijo todos los contendientes a dirigir su partido tendrán en Michoacán cancha pareja. Además, dijo que el PAN no tiene abandonada la militancia en el Estado. ¡Gracias!